Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos queridos familiares y amigos, amantes de las plantas, de las flores? Y ahora pues vamos que les estoy compartiendo la segunda parte del proyecto de la germinación de semillas. Aquí vamos con las semillitas de limón, naranja, toronja, mandarina. Bueno, pues aquí ya la tierra previamente tiene que estar humedecida. Es un sustrato que lo he puesto, está con humos milagrosos, se dice, un fertilizante orgánico, mineral, que proporciona alto equilibrio para las plantas. También tenemos la tierra negra que le ponemos, igual tiene un fertilizante orgánico. También le he complementado con cáscara de arroz para que tenga mayor filtración la tierra, pues esté un poco más suelta y se pueda trabajar, ¿no? Bueno, aquí también tenemos, he puesto aquí, les voy a compartir, esta germinación de limón que he puesto aquí en este jarrito. Estamos esperando a ver qué sale. Bueno, pues o sea, vamos a esperar un tiempito más para ver qué tal ha germinado. Directamente la he puesto ahí en tierra. Bueno, pues aquí tenemos la, la, vamos a abrir esta, esta de la toronja, porque acá tengo la de la, esto ya se secó un poquito. Y a faltar un poquito de, ay, que esté humedecida, ay madre, casi le entra un poquito los hongos, pues ya está su tiempo de que las tengamos, que ya llevarlas a tierra. Miren, pues aquí tenemos ya la plantita. Bueno, vamos a ir con estas que las tenemos aquí un poquito más cerca, perdón, aquí la tierra. Eh, a ver, esto, miren ustedes, aquí la tenemos. Ah, miren, aquí está la germinación. Entonces ya vamos a sembrarla, ¿no? Vamos directamente a ponerla en tierra. Es así, miren, pues vamos a hacer aquí una, una pequeña hoyito. Y aquí, con mucho cariño, con mucho amor, vamos a cubrirlas, ¿no? Aquí vamos a poner otras, que tenemos algunas. Bueno, miren esta, qué curiosa. Miren qué bien. Bueno, pues esto es la maravilla de la naturaleza, el milagro de la naturaleza. Y ya le vamos a hacer aquí una aberturita así grande, para que ella vaya buscando su, su acomodo, su raicita, pues eso, vaya tomando vigor. Bueno, no vamos a enterrarlo mucho, pues ahí están mis, 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 mis parritas. Esa es nena, la Maggie, y falta Ingrid, por ahí, también me están acompañando con su ladrido. Sí, bueno, pues, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a ponerle por aquí, aquí tenemos otro, tenemos otro espacio, y lo vamos a poner así. Miren ustedes, entonces, esa es la manera de que, pues, en este proyecto y en este aprendizaje de germinación de semillas, que estoy maravillada, que sí, me han germinado, a ver, aquí tenemos espacio, tenemos espacio para otra semillita, que lo vamos a poner aquí. Uy, madre mía, pero mira, esto se ha pegado, tiene aquí, ay, perdón, o sea que estoy aquí un poquito, esto, miren, qué cosa, miren qué lindo. Tiene tres, parece una ranita, va un pajarito volando, qué sé yo. Bueno, pues, aquí vamos a buscarle más bien en esta, que tiene el espacio suficiente, y la vamos a colocar así, para que ella, pues, sí, tenga ahí el espacio y pueda desarrollarse a sus hinchas. Hay que, como les digo, las semillitas de germinación, hay que limarlas mucho, y hacerlo, pues, eso, con mucho amor, ¿no? Bueno, también para recordarles que, pues, este es un proyecto, es un experimento, que, miren, pues, este es otro que se peló todo, miren, pero mira qué bonito, ¿sí? Está hermoso. Bueno, pues, aquí le vamos a poner también por aquí, para que ya vaya cogiendo vigor, y la plantita, pues, vaya desarrollando, ¿no? O sea, ya vaya, miren, por ahí ya quiere salir ya su, su, esto, sus hojitas, ¿ya? Un pajito ahí. Bueno, por aquí, ya creo que se me ha perdido, perdón, ahí vamos, venga, venga, ahí, ahí tiene el espacio suficiente. Bueno, mis amores, pues, bueno, esto es, por este, por este día, vamos a, voy a continuar, porque no quiero cansarles tampoco, para que se haga mucho, muy largo el video, voy a continuar yo sembrando el resto de mis semillas de germinación en las macetitas, y vamos, pues, con el tiempo, miren ustedes, ay, miren, qué pena, también esto pasa. Miren, pues, aquí, pues, ya le ha pegado los hongos, estas las vamos a retirar, las vamos a desechar, y solamente vamos a poner las que están buenas, ¿no? Miren esto, qué cosa, qué hermosura, miren, miren ustedes, miren qué germinación más hermosa. Bueno, pues, ese es el milagro de la, de la naturaleza. Entonces, pues, ya, hemos terminado con esta segunda parte, y nada más me queda por decirles que me regalen, por favor, si les ha gustado este experimento y este proyecto que estoy en la germinación de las semillas, que sí he tenido, pues, éxito, ¿no? Diría yo así, así lo tomo, porque el que me hayan germinado, pues, sí es una suerte. Por favor, si les ha gustado, me regalan un me gusta, se suscriben a este canal si no lo han hecho, y si hay alguna inquietud, y eso, pues, estoy ahí con gusto para poder compartirlo con ustedes, ¿no? Bueno, mi Dios me los bendiga, se me cuidan mucho, y hasta la tercera parte. Hasta pronto, los quiero mucho, abrazos.